La reapertura de estas bibliotecas, un año cerradas, muchos muchachos que tienen que enamorarse de algo, lo que los queremos invitar es a que vengan y se enamoren de un libro, de la lectura, y no de la calle, de las pandillas ni de la droga. En este momento nosotros en Soacha tenemos cinco bibliotecas. Vamos a abrir esta, la Joaquín Piñeros, que fue nuestro único gobernador que ha tenido el municipio de Soacha. También abriremos la próxima semana, abriremos la de La Despensa, la de Ciudad Verde y la de Cazucá. La del Charquito nos demoramos un poquito más, pero estamos trabajando en esa apertura, así que es muy importante que los muchachos se enamoren de la lectura. Bueno, esa gran importancia es, ustedes no saben el mundo tan enorme que encuentra uno cuando abre un libro, particularmente a mí me encantan los libros que tienen doble propósito. Entonces, me gusta la lectura en aquella que aprendo, en la que me gusta la economía, las finanzas. Esos libros me encantan y esos libros multipropósito o doble propósito son los que a mí me encantaron leer siempre. Busca cuál es el tuyo y verás que con eso no vas a salir de esta biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Es un